Latinoamérica puede ser el mar de paz, que las inversiones necesitan en medio de las turbulencias mundiales, tanto para solucionar problemas de abastecimiento como para reubicar negocios de otras latitudes, dijo el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Clover Carone. Latinoamérica y el Caribe pueden ser una solución para esos problemas de abastecimiento, sea de manufactura en Asia o sea de alimentos y energía. Hoy en día Latinoamérica y el Caribe se han separado de la China en cuestiones de cómo funcionan las inversiones de inversores institucionales para los mercados emergentes. Esa es una gran oportunidad, tenemos que aprovecharla y para eso hay que ver políticas buenas, incentivos buenos para inversiones. Destacó además que los bancos centrales de la región han sido ejemplares en adelantarse a la Reserva Federal estadounidense y tomar medidas para que no les coja de sorpresa la inflación. Según Clover Carone, todos los días están viendo ejemplos de empresas que quieren mudarse de Asia para América Latina y el Caribe, proyectos que el BID también financia. Sí, hay discordia política, hay populismo de izquierdas, de derechas, sin embargo, hay un consenso del empresariado para mudar de Nearshore, para mudar esas cadenas de valor. En los últimos 30 años, desde esa cumbre de 1994, cada empleo, cada inversión, cada dólar que fue a la China era un dólar, una inversión, un empleo menos que tuvo Latinoamérica y el Caribe. Asimismo, recordó que en el 2021, el BID rompió su récord de financiamiento en la región, con 23.500 millones de dólares entregados, duplicados en el promedio habitual de la entidad. Precisamente, el gobierno de Joe Biden anunció que propondrá una reforma ambiciosa en el Banco Interamericano de Desarrollo para abordar mejor el desafío de desarrollo de la región, porque el sector privado tiene un papel central. Estados Unidos intentará obtener una participación de capital en el BID para invertir en la rama de préstamos del sector privado y dirigirlos hacia donde tengan el mayor impacto. Para Noticias 12, Luisa Centeno.